¡Vamos a los trabajadores de Banda Pasadena! Señora Comanda Pasadena ¡De Valentina de Saldes! ¡Omigón! 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 ¡Tres de los dos los poños! ¡Nosotros regresamos! ¡Hacés que no se vayan, si no! ¡Viene lo mejor! ¡De Plato Fuente! ¡De Banda Pasadena! Bueno, bueno, vamos Para nuestros amigos Bueno, vamos Gracias, regresamos Por ahí, a nuestros amigos ¡Gracias por ver el video!